La que tiene suerte es la pabla, mam. La que tiene suerte es la pabla, mam. Las veces son vestidos de... Ah, sí. Ay, mi mamá no es quería dormir. Marvín, mandale saludos a la puta de Yaya. Dile, 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 ven aquí. Dile. Un saludo para todas las nenas de Yaya, tú sabes. Acá traerme. 7,000 baros nomás y ya lo voy. Por toda vacilar allá. Yo era chiquito, ¿eh? Yo me recuerdo. Aquí estaba el charco, ¿me? Donde yo estaba llorando. Ahí donde lo pasábamos, recordás que estábamos agarrando el cerco ahí. En este cerco era. Que salga ella con el machete ahí. Mi amigo se me va a asustar cuando le enseñan eso. Tírala el agua para que se ahoga. No, ya no se ahoga. No, ya no se ahoga. Este es de mis papas. Oh, este es de las papas. Este es de mis papas. Este es de mis papas. Y aquella. Aquella está arriba. Ahí está, 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 está. No, quitarle el dedo al gatillo. Ponle el dedo arriba. Arriba, arriba. El dedo al gatillo arriba. Vaya, ahora. Este, ponle el dedo al gatillo. Es que rápido. vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver what's up what's up what's up family look at that east side east side east side east side where you know bro for all the ladies you know you know for all the ladies yeah yeah now you look at me now you look at me what's up bro what's up bro you saw the bitches in Salvador it was a good shit dog we drink we drink up it's family bro this is what it is you feel me okay it's good it's a bang my nigga don't even understand what I'm saying but I'm still going with it the young boss here I play ready to Salvador okay my turn alright his turn Aliyah bring the soda back for real that was messed up don't do that bring the soda back bring it back okay bring it back Aliyah stop playing be cool be cool about it please Aliyah be cool about it okay bro okay so good so good baby so good Yo no mando más y va, yo no mando más y va, porque la mamá está ahí, es eso. Cuidado. Yo para chupar. Dale, te estás esperando la vaca. Abuelo. Abuelo. Má. Sin maico. Abuelo. 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 mi cousin Carlos say what's up you know what it is my uncle Poncho el matatán killer chaser 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 da you recorded that? you recorded that uncle? ya y el peor que es de los dos pues en la bolira mi abuelo my grandfather Mi padre Necesitamos condones para dos putas de allá del otro lado No 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 Esperate Esperate Los pitbull Dejame Se le gustan esas cosas Pigs Ahí se la tiro Dizendo watermelon Dejame ir con mi uncle Un saludo De la dosil, ve esta De atrás De la dosil Oh, mierda, que calor, que puta ¿No están? ¿O ahí están? ¿Ah? ¿No están? ¿O ahí están? Sí Las mujeres Májale Quítale Me ha llegado, verga, verga, me ha llegado a Turrola, man En marzo, en marzo, el 19 de marzo, te tenemos en el cantón de San José Pa que vos cantes aquí Me ha llegado a Turrola, y vos a ver que aquí es Salvador Y después va el bajón Yo, say, what's up, man Yo, say, what's up Segunda, say, what's up ¿Cómo estás? A la puta allá Dile cómo está la puta allá, en serio, en serio Yo no americana, en serio Éramos una morenita Uno negra Say, what's up No, pues yo, yo igual, mira, como te digo Te vamos, te vamos a tener, te vamos a pedir, te vamos a mandar a traer de allá, de Estados Unidos Y te... Ay, dale, la porada Y te necesitamos que cantes aquí, me ha llegado tu canción En Salvador En Salvador En San José, aquí te vamos a traer para El Salvador Pero Nosotros vamos a hacer todo lo posible Pero me ha gustado tu música Me ha gustado tu música Gracias, mi madre Te he visto cantar y me ha gustado tu música 100% me ha gustado Así es como te lo digo, me ha gustado ¿Qué piensas, Poncho? No, te estoy preguntando, ¿qué piensas? La canción Después de la canción No comenzó La canción Unko No sé lo que es Ya no, no me conocen No me conocen Unko ahí Unko ahí Mira, belleza, con esa mierda Es mi amigo Muy bueno Y las traigo abandonadas también Ahí, ve Las putas Para Tu caballo Es verdad Es grande Te llevo los montes Total Te he